...cosa que todavía tiene a cola como entrenador interino, pero tendrá nuevo DT. La mete Barale, ahora me contás quién es, Tucker. Fucade se lo va a contar, después. Buena presión, Deves que juega, Barale que la tiene, la pinchó sus bieles. ¡Gol! ¡Gol! De Guillermo Brown de Puerto Madryn, una muy buena jugada que definió sus bieles y está ganando, da la gran sorpresa Guillermo Brown de Puerto Madryn y lo merecía, ¿por qué no? Cuatro minutos del segundo.